Francisco, muchísimas gracias. Todo lo que nos has dicho creo que nos deja muy claro el panorama que están percibiendo la sociedad, bueno, la sociedad que está involucrada en el tema, ¿no? Porque pues también hubo algunos contrapuntos en este artículo número 4. Hablabas del, fíjate, puntos que tocaste, bueno, todos súper importantes, pero ya tenemos problemitas de tiempo. El acceso a la salud sexual y reproductiva, hablabas de que no todo puede estar en la Constitución porque luego suele ser contraproducente, pero que los puntos que se están tocando pues sí es importantísimo que estén consagrados constitucionalmente. ¿Cuándo es cuando perdemos los mexicanos? Cuando esto llega a la facultad de interpretación que tienen jueces, magistrados y ministros, ¿no? Es ahí donde perdemos, porque esta facultad pues la tienen y la tienen también por instrucción internacional. O sea, yo también siempre hablo de que no crean que a los diputados de las anteriores legislaturas se les ocurrió esto, darles esta capacidad de interpretación, sino que fue una instrucción internacional. Precisamente por la defensa de los derechos humanos, sin embargo es muy importante que puntualicemos que sí y que no debe de estar en la Constitución, porque eso pues nos lleva a plataformas diferentes. Y hablábamos hace poquito en otra mesa sobre que luego es un vicio de legislativo que esté conceptualizando y conceptualizando y conceptualizando. Finalmente, de mi parte, digo, a título personal puedo decir que no, puedo decir que es toda nuestra obligación. Ahorita hablabas también del procedimiento penal, pues no lo podemos obviamente establecer en la Constitución. Por eso está el Código Penal, el Código Único de Procedimientos y próximamente el Código Familiar Único también y el Código Penal Único. Entonces, es importantísimo que sí hagamos estas observaciones de que sí debe de estar en la Constitución, que no debe de estar en la Constitución y para qué tienen que estar, cómo deben de estar los funcionamientos, los procedimientos, la sustanciación de los juicios dentro de los códigos que son las leyes secundarias que obviamente reglamentan a base de la Constitución o con base de la Constitución y que pues obviamente lo respalde de la manera que queremos que esté respaldado el procedimiento. Definitivamente tiene que ser un tema de salud, hablando de la despenalización del aborto y sí es importantísimo que nos pongamos de acuerdo para generar una comunicación estratégica, real, que sea asequible para todos y que no caigamos en provocaciones de confusión, sobre todo. Porque luego nosotros mismos andamos retuiteando y andamos compartiendo cosas que confunden a los demás, según nosotros señalándolas como mal, pero al final de cuentas cuando le ponemos el sello de un movimiento a algo o cuando tú, ahorita decíamos, cuando tú explicas que estás luchando y ya te dicen, ay no, pues es por tu idea, ¿no? Pues no nos ponen una idea, es por un derecho que tenemos y hay que ponerle esa estrella de verdad a lo que hacemos. Ponerle la estrella de que es un derecho, de que las luchas han sido por todo, como decía, pero que sí tengamos esta línea de comunicación y que no caigamos, por favor, en compartir información que no abona este tema. No estamos en contra de los que piensan diferente, sino todo lo contrario. Queremos que reconozcan que esto es un derecho para todas y para todos y que finalmente, pues todos estamos, ahora sí que en este, podemos ser parte de este número al final de cuentas, ¿no? O sea, y eso no lo entendemos bien. Muchísimas gracias, Francisco, nos queda muy claro, digo, todo lo que tú ibas a decir yo lo iba a decir, ¿verdad? Pero ya nos queda muy corto. Ojalá de verdad que después en el siguiente podamos hablar de la justicia en México, podamos hablar de qué procedimientos tenemos que están absolutamente violatorios de derechos humanos y que están absolutamente violatorios de los tratados y de los instrumentos internacionales. Ya me callo, ya paso la voz. Muchas gracias.